Señor, lo busca un inspector. Ah, caray, ¿otra vez? Estamos en el camino de acabar con las deficiencias del pasado. Ahora los establecimientos comerciales, industriales y de servicio pueden protegerse contra abusos de inspecciones. Con solo llamar a Locatel, podrá comprobar la validez de las verificaciones. Mejoramiento de la atención al ciudadano. Estamos en el camino. Sigamos trabajando. Gracias.